voy a poner este paquete el paquete cuesta 120 dólares esa es ahorita se ve color de rosa es color de rosa esta se ve perla pero esta se hace blanca y esta es una semilla esta es una semilla es la única porque las otras son de colección de fresno y esta está en ese color empieza en ese color pero esa al pasar este los días se hace anaranjada en la foto de portada del vídeo voy a poner de qué color es esta porque pues ahorita se ve perla y pensaría uno que es perla porque ven que yo a veces les digo las traigo de un color no lo traigo por anaranjada y aquí ya sale otro color pero no ahorita tengo la mata madre floreando y tiene unos racimos de este color y tiene unos racimos anaranjados así que ya sé que si tiene ese cambio a color naranja es jumbo y como les digo en la foto de portada va a estar la foto de esta de esta entonces ese paquete ahí está disponible y esta es blanca y semilla y las otras dos no las otras son de esqueje como les digo de la colección de fresno entonces 120 más el envío gracias buenas tardes